El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de primer año de bachillerato, pero mi asistente vamos a explicar el numeral 7 que tiene que ver con el 3.11 problemas de la unidad y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita y sobre todas las cosas, se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los guanajos como decía mi abuelito por ahí verdad mi asistente y que le den like al video también para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, demuestra que para cualquier número complejo Z, se cumple que el valor absoluto de Z tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, nosotros aprendimos en los números complejos, en este caso que es, se está refiriendo a Z de que, vamos a ponerlo por acá mi asistente, C a Z es el número complejo y nosotros hemos aprendido que está formado por una parte real y una parte imaginaria, o sea, que estaríamos hablando acá A, que estaría representando lo que es la parte real, más B y estaríamos hablando de la parte imaginal. Ahora, y según lo que tenemos acá, verdad mi asistente, en esta expresión, entonces, entonces, nosotros aprendimos según lo que tenemos acá, se llama módulo del número complejo que sería del número complejo Z, repito, se llama módulo del número complejo Z, que ya sabemos que sería igual a A más B y, ahí lo tenemos. Al número real denotado por, según lo que tenemos acá, y definido a que nosotros digamos igual a qué, a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ahí lo tenemos. Ahora, y no hay que perder de vista de que los números A al cuadrado y B al cuadrado, ¿qué te parece si lo ponemos por acá mi asistente? Bueno, pongámoslo pues, los números, los números A al cuadrado y B al cuadrado, son no negativo. no negativos. Hay que tener presente eso mi asistente. Ya que, pongámoslo por acá mi asistente, pues, en este caso, A y B son reales. No hay que perder de vista eso. Y por lo tanto, podemos decir nosotros entonces, ¿verdad mi asistente? Y por lo tanto, podemos decir nosotros de que su suma, su suma, o sea, estamos hablando de lo que tenemos acá, ¿verdad? Ahora, su suma, ahí lo tenemos, también lo será. También lo será. Y de acuerdo a lo que tenemos ahí, ¿verdad mi asistente? Podemos decir nosotros entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, de que luego, según lo que tenemos acá, que es lo mismo decir lo que tenemos acá, que aquí lo tenemos, o sea, que en vez de este, vamos a poner esta expresión, mi asistente, ¿qué te parece? Raíz cuadrada de A al cuadrado, más B al cuadrado, o sea, estamos sustituyendo lo que es esta expresión por esto. Ahí lo tenemos. ¿Mayor o igual? Ahí lo tenemos. Cero. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es este numeral 7. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!